Gracias Lagarto, y estamos con un grupo de jóvenes amigos de 19, 22 años que han formado un proyecto solidario que se llama Darte. Y tiene una logística muy especial, Lagui. Mejor que me la cuenten ellos, ¿no? Pero ustedes serían el nexo de una cadena solidaria, así serían, ¿no? Exactamente, somos Proyecto Darte y el nexo sería entre personas que quieran cocinar desde su casa distintas viandas para los días miércoles y los comedores para llevarles la cena esos miércoles a la noche. El proyecto comenzó viendo esta necesidad del país, más por la pandemia, y con esa esperanza de querer que el país crezca, sabiendo que se necesita educación, compromiso con la gente, y sabiendo que un chico con la panza vacía no puede estudiar, no puede jugar, entonces esa fue nuestra motivación para empezar como jóvenes y por eso aceptamos voluntarios como cocineros o como repartidores para acompañarnos a los merenderos o buscando las viandas. O sea, lo que ustedes necesitan ahora es gente que cocina en sus casas, los llaman a ustedes, ponete el retorno, los llaman a ustedes y ustedes van a ese hogar, a esa casa, cocinaron la vianda, la buscan y la llevan al comedor, así es. Exactamente. Nosotros llevamos las viandas los días martes, o sea, las bandejas de plástico 105 baladas para calor, a las casas de los cocineros y las retiramos el día miércoles en el mismo horario para ya llevarlas los miércoles a la noche a la cena de los comedores. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Y a qué teléfono? Ah, ahí te está hablando Lagarto. Sí, sí, hola. Buen día, Lagarto. Buen día, ¿qué tal? Escúchame, ¿cómo financian esta iniciativa? Aceptamos donaciones mediante una cuenta bancaria y también cada cocinero paga los ingredientes que utiliza en la cocina. Ajá. Es decir, yo si quiero colaborar, yo si quiero colaborar, cocino en mi casa, te llamo y te digo, mirá, yo tengo 15 milanesas hoy con puré. Vos me llevas el envase, yo te las pongo allí y se las llevan. Claro, exactamente. Tenemos un formulario de Google donde ahí tenemos toda nuestra base de datos. Lo que sí, comunicar que dejamos la libertad del cocinero en cocinar la cantidad que quiera, también la frecuencia entre miércoles que quiera y el menú que quiera. Por eso es como no obligar a nadie a cocinar y que cada uno desde su voluntad pueda ayudar en esta situación. ¿Cuántas raciones están entregando ahora actualmente? Por el momento estamos entregando 1200 porciones de comida con este interés de seguir creciendo y seguir llegando más gente dependiendo de la cantidad de voluntarios que tengamos. ¿Y en qué se trasladan? ¿En qué movilizan todas esas raciones? En autos. Los miércoles salimos a los distintos merenderos desde un punto de encuentro en autos y en autos, en los baúles. ¿Y de dónde surgió esta idea? ¿Cómo nace? ¿Se encontraron ustedes, amigos? ¿Cómo es? Esta idea surgió de unos amigos también que lo están haciendo en Bella Vista, en Buenos Aires. Buenos Aires, claro. ¿Cómo? Sí, en Buenos Aires, en Buenos Aires. Sí, en Bella Vista, en Buenos Aires y, bueno, viendo esta situación que les comentaba de la pandemia, de que mucha gente viene a pedir a las casas algo para comer, también movidos porque el otro es importante, nos surgió traerlo a Córdoba. Como son amigos, le dijimos que nos comentaran. Está bien. Entonces, por suerte, formamos un grupo que nos conocemos, que somos amigos, entonces pudimos formar este equipo para poder llegar a esas personas. Bueno, no sé, ¿cuál es el contacto? ¿Tenés algún teléfono o algo que podamos colaborar nosotros? Ah, y está en pantalla, mirá. Bueno, así que las personas que quieran colaborar se comunican en el teléfono que está en pantalla. No sé si tenés algo en especial que pedir, que le hace falta más una cosa que otra. Lo que más estamos gastando en el momento es en bandejas, que son las bandejas 105 baladas para microondas. Claro. Y ese es nuestro mayor gasto. Y también invitar al que se quiera sumar, porque hay gente que lo está pasando verdaderamente mal. Y bueno, es también saber agradecer y ver lo que tenemos y saber que al otro le falta y por eso entregarlo un poco. Bueno, che, dame los nombres de tus amigos que están ahí, que al final te dice hablar a vos solo. Pedro Iguren, Ramiro Díaz, Candelaria Marino y Melania Jordano. Bueno, felicitaciones a todos y muchas gracias por la visita ahí. Una muy linda idea, muy linda idea. Muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio y bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, gracias, hasta luego. Las redes sociales las podemos pasar. Sí, por supuesto. Arroba, muchas gracias, arroba darte.cba en Instagram y en Facebook, proyecto darte.cba. Bueno, gracias y mucha suerte, muy amable y felicitaciones. Gracias.